Felipe VI se ha encontrado al volver de Estados Unidos una carta de Kim Torra, planteándole, así entre comillas, abrir una etapa de negociación para mover las relaciones entre Cataluña y España. Esto ya era de por sí una extravagancia, porque el rey no tiene nada que mover ni menos aún que negociar con un presidente autonómico. Pero la extravagancia se convertía en provocación al incluir la carta, no sólo la firma de Torra, sino también la de sus predecesores, Mas y Puigdemont. No hay que olvidar que Mas fue el que inició el proceso de ruptura con la legalidad y que Puigdemont sigue presentándose como presidente de la República Catalana en el exilio. Esta es la última fantasía del separatismo catalán. De la misma manera que la llamada ETA militar buscaba una negociación entre compañeros de armas con la cúpula del ejército español desdeñando a los políticos, así la República Catalana trata de dar la impresión de que trata de tú a tú a la vecina monarquía española. Lo de hablar con Sánchez está bien, pero sólo como plato de segunda mesa. Para colmo, la carta reprochaba a Felipe VI su impecable mensaje el 3 de octubre, acusándole incluso de respaldar la violencia policial contra ciudadanos indefensos. Y desde la Generalitat se filtró que Torra boicotearía la inauguración de los Juegos del Mediterráneo prevista para este viernes en Tarragona si el rey no accedía a reunirse con él. ¿Qué ha hecho Felipe VI? Pues poner a Torra en su sitio. Ni siquiera le ha contestado él. Lo ha hecho el jefe de su casa comunicándole que ha trasladado su misiva al presidente del gobierno e insinuándole que si quiere una audiencia protocolaria en la zarzuela puede pedirla como cualquier otro. Allá Torra si boicotea o deja de boicotear. Pero es alentador comprobar una vez más que hay al menos un español que se sabe la constitución y que actúa en consecuencia.